Música Como un gran hermano, era un orgullo para nosotros. Era nuestro, pues, era el estandarte de la familia. Él tenía mucho cariño por el pueblo yaqui. Después de la muerte, así es como Tomás Rojo, Valencia será recordado principalmente por sus familiares y amigos cercanos. La mañana de este sábado, los restos de Tomás Rojo fueron trasladados al distrito de Riego del río Yaqui. Esto con el fin de rendirle un homenaje por la persona que logró ser y por su lucha a favor del agua y territorio yaqui. Esto acompañado de sus amigos productores, familia y compañeros de lucha. Creo que la Casa de Rojo es el espejo de un luchador social, sin otra riqueza que su familia y su comunidad, sin otra arma que la razón y la dignidad. Eduardo Vázquez, poeta que acompañó al ingeniero Cárdenas, cuando nuestro compañero todavía se encontraba en la condición de desaparecido. En el lugar se podía observar grandes coronas de flores. Sobre el ataúd, una camiseta donde decían no al novillo. Y las personas que hacían presencia portaban un pañuelo rojo como símbolo a que Tomás siempre cargaba uno atado al cuello. Después del homenaje, los restos de Tomás fueron llevados a Vicam, donde fue velado para después, el día domingo, darle santa sepultura en Potam, lugar de donde es originario. Descanse en paz, Tomás Rojo Valencia. Con imágenes de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.